Esto que te voy a contar me cuesta mucho trabajo. Como ya leíste en el título, te voy a contar de un día trágico, y literalmente como dice en el título, el día que la cagué. El fraudeoso día, ese fraudeoso día te lo voy a contar yo ahorita mero. Era de mañana, y yo me había despertado con un pequeño dolor en el estómago, un pequeño dolor, un pequeñísimo dolor en el estómago. Pero yo dije, pues no hay problema, ha de ser un pedillo por ahí atorado. Lamentablemente esto iba a acabar muy, muy mal. Llegué a la escuela, y pues yo normal, de la vida, llegué, y hola, ¿cómo están? A todos mis compañeros, los saludé. Y entonces, cuando llegó la hora del receso, me fui a la cooperativa. Me compré una torta, sí, entre comillas, porque era un pedazo de hamburguesa con una salchicha en medio. Esa era su torta. El chavo del 8 se hubiera avergonzado de esa torta, porque no era ni torta, no sé qué chingado era. Bueno, regresamos al tema. Después del receso, regresé al salón, y ese pequeño dolosillo seguía ahí. Entonces yo dije, pues ha de ser un pedillo, ha que, ha que sacarlo. Y usé unas técnicas primitivas, que aprendemos con nuestros padres y madres, y así, y así. Me empecé a pegar en la pancita. Así. Entonces, fue ahí cuando todo, todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Mi querido amiguito se quería salir ya de mí, y estaba como algo así como... ¡Chico, me salí, maldito, chico! Fue ahí cuando le dije al profesor, ¿sabe qué, profesor? Yo me largo de aquí. El profesor, intrigado, me responde. ¿Por qué? Yo con sutiles palabras le dije, es que me estoy cagando. Y fue así como me dio permiso de irme a mi casa. Lamentablemente no vivía cerca de la escuela, así que ya sabrán el sufrimiento que pasé por todo eso. Llegó la combi, y me subí, y yo agarrándome de la banca, y apretando, y diciendo, no te me sales, perro, no te me sales, no me tiene más a salir. Y ese amigo se quería salir, o sea, era él contra yo, y mi trasero, y mi pequeño orificio, y quería salir, ya quería salir. Y yo apretaba, yo apretaba, apretaba, era una batalla, una batalla difícil contra ese pequeño orificio que quería salir. Por fin llegué a mi casa, llegué a la calle, ya la veía, estaba ahí enfrente, en mi casa. Me bajé del transporte, y me di cuenta de algo. ¡Oh rayos! ¡No puedo caminar! Así es, no podía caminar. Entonces, me bajé, me bajé de la combi, y... Ahí me quedé un rato. Y parecía fisicoculturista, caminando. Era algo más o menos así. ¿Dónde me sales? ¡No! ¡Dónde me sales! Ya estaba a una calle, a una calle. Ya, ya, estaba ahí enfrente de mi casa. Ahí, y yo dije, ya lo logré. ¡Sí! Entonces se me ocurrió la gran idea de detenerme. Dije, ya estoy cerca. Fue el peor error que cometí. Pues ya cerca, me pasó lo que tenía que pasar. Me detuve, me detuve, y dije, ya está cerca ahí mi casa. Solo paso ese póster, y llego a mi casa. ¡Sí! Pero entonces, cuando me reanudé a caminar... Algo pasó. Y es que noté algo. Algo muy inusual. Tenía un trasero como el de las Kardashian. Así más o menos. Sí, un enorme trasero, voluptuoso. Y fue ahí cuando me di cuenta... Que me cagué. Estaba completamente cagado ya. Cagado. Por popozota. ¡Popozota! Entonces me quedé... Parado. Cagado. Con mi popó y mi trasero de Kardashian. Ahí. Agarrándome la cabeza y diciendo... ¡Qué pendejo! Me hubiera corrido. No sé, algo, ¿no? Ya estaba ahí cerca mi casa. En ese momento pasó el papá de un amigo y me preguntó... ¡Eh, muchacho! ¿Qué tienes? Y yo, pues, con la mano en la cabeza... Lo único que se me ocurrió decir fue... ¡Nada, nada, nada! Me marí. Solamente me marí. El señor me dijo... ¿Te llevo a tu casa? ¡No, no, no! Ahorita ya, 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 ya me... Ya, ya se me pasó. Ya, ya estoy bien, pero... ¡No, yo ahorita llevo! Y así, señores, fue como... Pues... Me cagué. Literalmente. Y ustedes van a decir... ¿Por qué nos cuentas esta estúpida historia del día en que te cagaste? Y yo te voy a responder... ¡No sé! Solamente salió... No es cierto. Tiene una moraleja esta historia. Y es... Si un día sales con un dolor en tu pancita... Cuando vas a trabajar o vas a la escuela... Ve al baño. Es mejor llegar tarde al trabajo por haber cagado... Que llegar tarde a casa... Y cagado... Yo soy el rey de Rode. Y si te gustó este video... Esta pequeña anécdota divertida... Que solamente es... Para eso... Para hacerte reír... Dale like... Compártelos con todos tus amigos... Menciónalos... Compártelos en Facebook... En donde tú quieras... Y dale like... Dale like a la página... Suscríbete... Dale a la campanita... Y si estás en Facebook... Pues sigue a la página... Hay buen contenido... Ahí está listo... Solo falta apoyarnos... Tú... Tú... Tú puedes hacerme ese favor. Adiós, pequeños saltamontes.